de una persona tan cercana. Estamos ya con el doctor Angulo que como siempre nos da todas sus percepciones, además ya desde la mirada de una especialista, porque uno a veces se interroga, también dicen, ¿pero qué pasó acá? Y hay que entender también por lo que la afronta la otra persona sola en este caso. ¿Cómo está, doctor? Bien, y es un tema delicado que hay que tocar con pinzas y hay que tocarlo no solamente desde el género femenino, sino desde el género masculino y desde la neutralidad de un especialista. Porque estos temas generalmente son tocados, pero se nota que cuando lo toca una mujer, el vocabulario de la mujer influye en el tema. Cuando lo toca un hombre, influye en el tema. Entonces yo quiero aterrizar el tema para ser totalmente objetivo y totalmente profesional. ¿Qué es lo que buscamos siempre? Hay muchos artistas, doctor, pero le proponemos por favor que arranquemos con Renato Tapia. La personalidad de él, el perfil, lo que revela el comportamiento según esta denuncia que está haciendo Daniel. Ya, no te puedo contestar esa pregunta. ¿Por qué? Primero porque es una pregunta que tiende a dar una respuesta. Yo lo que te puedo decir es que la mayoría de hombres que no quieren tener un hijo, cuando el hijo es inesperado, no deseado, impuesto, se asustan. Tú quisieras tener un hijo, viene tu enamorada con la que estás firteando o con la que tienes algo y te dice, estoy embarazada. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu primera respuesta? Teniendo una familia. Entonces, hay susto, hay culpa, hay miedo, hay terror y generalmente los hombres seguimos siendo torpes en eso porque lanzamos respuestas como, ¿estás seguro que es mío? ¿Estás seguro que lo quieres? Pero eso, ¿cómo va a afectar nuestra relación? Desde el punto de vista masculino, desde el género masculino, hay torpeza, hay inmadurez. No hay, no, no, generalmente no tenemos las palabras que las mujeres necesitan como, estoy para apoyarte, yo me haré cargo, yo quiero, yo quiero protegerte. Pero doctor, te imagino ese momento de inmadurez, claro, en una primera impresión de repente, porque creo también que depende de la formación de la persona. Bueno, en este caso, pasa ese momento del anuncio inesperado que se le ha dado, pero ya al momento de la reflexión, o sea, es un tema definitivamente serio, que no es un juego de decir, ay no, quédate tú sola, o no es un juego de decir, ¿sabes qué? Piénsalo, no. O sea, que acá hay otras aristas más. Tú tienes un hermano, y tu hermano viene y te dice, hermana, esto, ¿te acuerdas mi enamorada? Ha salido embarazada, y, ¿qué hago? Yo tengo familia, tengo hijos. Pero eres consciente de lo que hiciste. Tú como hermana le dices, hermano, eres consciente de esto, tienes que dar la cara, no arrugues, tienes que ser valiente. Así es. Y él dice, es que, ¿cómo mi otra mujer? ¿Qué va a reaccionar? Pero, ¿por qué no pensaste eso antes de él? Tú le dices eso. ¿Qué es lo que, porque tú me estás preguntando qué es lo que pasa en el hombre, no me estás preguntando. No, no, claro. Entonces, el hombre te va a decir como hermano, déjame pensarlo, hermana, y no te va a pedir consejos más, porque tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Enfrenta la situación, da la cara, sé valiente, Sé responsable. Sé responsable, pero de 10... Pero acá ya estamos hablando que ha pasado 6 años. Correcto. Aquí pasan otras aristas. No solamente implica que él diga, no quiero, sino que la otra también se acostumbra al no quiero, y se acostumbra a los privilegios del no quiero, porque es, Renato, ¿cómo haríamos? Pues, es tu hijo, reconocelo, y la otra persona, pero espérate, dame tiempo, mira, lo que ocurre acá es que yo tengo familia, tengo un hijo, esto va a ser terrible para mí, para mi carrera, y empiezan las compensaciones emocionales, o las compensaciones en dinero, o las compensaciones de algún tipo, y acá hay más aristas todavía, porque, ¿qué pasa si la otra persona dice, ya no soporto estas compensaciones porque son muy pequeñas para mí? O, ¿qué pasa si dice, no quiero compensaciones, solamente quiero que reconozcas a nuestro hijo, porque yo siento que tú me das a gotas, y yo no quiero eso, hay más aristas, también influye el otro tema, el tema de, yo todavía sigo enamorada de ti, y yo quiero una posición respetable, y quiero que me quieras a mí, si tenemos un hijo, tú y yo somos familia, entonces, entonces, ¿por qué no dejas a la otra mujer? Es que yo no voy a dejar a mi otra mujer, porque yo, es mi familia, y hay otras aristas más, como por ejemplo, ¿qué pasa si, por la mente de Renato, o la mente de cualquier hombre, en general, pasa esta idea que pasa mucho en los hombres? Ya la convencí, así estamos bien, así nos vamos a quedar, de mantener todo, de mantener todo, porque así estamos bien, no te hace falta plata, acá la tienes, no te hace falta dinero, yo no puedo reconocer, porque esto te haría un caos, el miedo de los hombres, a la otra mujer, a los hijos que van a decir, pero la familia sabía, porque lo que cuenta es eso, que la esposa lo sabía, que los padres de él lo sabían, conocen incluso al menor, si eso es así, como se dice, lo que dice ella, porque aquí falta la palabra de Renato, y este es otro tema, la mayoría de hombres no hablan, yo veo, pero hay fotos del abuelo, ahí está, a ver si la podemos compartir, a ver si ponemos esa foto, Pepe, por favor, la foto del papá de Renato Tapia, con su nieto, es el 6 del 22, en un país, en un país como el nuestro, los abuelos tienden a ser muy cómplices, una especie de, a ver, tráeme a tu chico, bueno, hijo, mira, qué pena que, no, empiezan a ser cómplices, y eso está mal, pero depende, depende también, pero no, uno como papá dice al hijo, hoy, no, ya pues, metiste la pata, asume tu responsabilidad, si es responsable, como también hay, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo pertenezco a ese grupo, que si mi hijo tendría este problema, le diría, mira, el reconocimiento a un niño es muy importante, legal, y después te vas a tener que adaptar para quererlo, porque a veces pasa que no quieres a alguien que no conoces, pero, estamos hablando de una minoría todavía, porque si no, no saldrían estos casos en televisión, la gran mayoría de abuelos dicen, hijo, tú ve, cuentas con nuestro apoyo, tú ve, y además, los abuelos hacen esto, tu familia, preocúpate por tu familia, esto era inesperado, dale todo a esa chica, provee, pero tu familia es primero, los abuelos hacen esa clase de comentarios, ahora, por el otro lado de la mujer, la mamá, la hija, esto es injusto, esto no es posible, te está, se está burlando de ti, tú tienes una hija, un hijo, así que, no queda otra cosa que denunciarlo, ahora, la pregunta es, ¿por qué llegar a una denuncia, que cuando esto se pudo arreglar, de una manera más familiar, cometió un error como hombre, no te he querido asumir nuestro hijo, y quiero reparar la falta, quiero recomponer esto, y a partir de ahora, lo voy a reconocer, hubiera sido mucho más sencillo, ¿qué respuestas también le daría? no sabemos si se ha intentado eso, pero, bueno, como usted lo ha dicho, es un caso complicado, además, falta también, la respuesta de la otra parte, siempre se busca eso, no se quiere tener, las dos versiones del caso, lo cierto es que, lamentablemente, siempre, aquí hay un menor, hay otro tema, otro tema importante, Cintia, una mujer, no experimenta, lo que experimenta un hombre, una mujer, al tener al niño adentro, verlo crecer, tenerlo cerca, acariciarlo, desarrollar un amor continuo, genera pertenencia, y además, ustedes, las mujeres, por tener más oxitocina, esto lo ven como sagrado, lo ven como sumamente importante, es mi hijo, mi hijo, se trata de mi hijo, mientras el hombre, por no tenerlo dentro, por estar afuera, además, por no tener tanta oxitocina, y tener más testosterona, los hombres tienden a ver esto, como una realidad lejana, en la mayoría de hombres, algunos, algunos, pero hablo siempre yo de mayorías, porque las mayorías, hasta el momento, es lo que determina, la gran respuesta, en los países latinos, vemos mucho más esto, en los países nórdicos, en los países más civilizados, en los países europeos, la verdad es diferente, la verdad es que, hay otro tipo de conexión, otro tipo de trato, acá en el Perú, hacemos estos temas, para que más hombres entiendan, que la respuesta, de Renato Tapia, de tener alejado al niño, o de tener escondido al niño, no es una respuesta, ni que ayude al niño, ni que ayude a la mujer, de eso se trata, gracias por estar aquí, como siempre, solamente quería decir, por favor, gracias por permitirme, si lo ponchan, sería bacán, sería más, nadie duele, para siempre, nadie duele, para siempre, como afrontar, la infidelidad, pero desde el amor, no desde el odio, porque el odio, cuando se pone a organizar, el odio, tienes despecho, tienes resentimiento, tienes enojo, tienes rabia, en cambio, el amor, organiza, perdón, ternura, amabilidad, y sobre todo, conexión emocional, nadie duele, para siempre, este sábado, 28, a las 6 de la tarde, es una charla por Zoom, ahí deje mis teléfonos, para que puedan inscribirse, ahí está, gracias doctor, como siempre, muchísimas gracias, por estar aquí, con nosotros, los efectos, los efectos,